El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 64-67. Estamos en Superastro Luna y para hoy miércoles 3 de noviembre nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aceptan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aceptan las tres últimas cifras y el signo, y el signo, mil veces lo apostado si aceptan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el resultado y el ganador es el número 4, 6, 3, 6, signo escorpión. Verifiquemos juntos el resultado y gana el número 4, 6, 3, 6, signo escorpión. 46, 36, el signo escorpión. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Y a todos consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.